Rubén, nos gustaría conocer dónde nos encontramos y a raíz de qué. Bueno, estamos en el establecimiento de Hugo Eberar, un establecimiento ubicado en la zona de San Jerónimo Norte. El motivo de la reunión en particular es la realización de un curso de reentrenamiento de inseminación artificial a cargo del agente de CEMEX Argentina, a través de Ignacio Berengúa, su gerente comercial, y la parte técnica que está llevando a cabo la charla, primero la parte teórica, y después ahora, en este momento, casi volvente, se está haciendo toda la parte práctica, a campo, con vacas y metiendo mano, como corresponde. Muy bien. Doctor, nos gustaría conocer, bueno, una empresa CEMEX a nivel internacional, no es argentina. Sí, es una empresa canadiense, CEMEX Argentina es la filial en otro país de CEMEX, Allianz, que es una empresa canadiense. Bueno, ustedes estos recorridos los deben hacer a menudo, ¿no? Sí, este año, bueno, ya los últimos dos años hemos hecho una gran cantidad de jornadas como esta, con inseminadores, con distintos grupos, como decía Rubén, con grupos reducidos para poder trabajar con buena presión sobre ellos para que realmente el aprendizaje sea correcto. Y también venimos haciendo, el año pasado, muy intensamente, hicimos más de 50 presentaciones en diferentes lugares del país, con grupos de productores, de esta charla que vamos a ver ahora, al final, que es una charla que resume un poco el tema de cómo trabajar, cómo hacer las cosas, el tema de la actitud, motivación, trabajo en equipo, lo que sucede en un tambo, que son todos elementos muy importantes, ya que las cosas las hace la gente, ¿no? Y apostar a que las cosas que hace la gente las haga bien, con compromiso, es realmente muy importante. ¿Estos recorridos que ustedes hacen, notan interés en el productor o le falta una incentivación? No, no, hay mucho interés. Hablábamos hoy a la mañana en la presentación teórica que en esta actividad de la inseminación se define el futuro del tambo, ¿no? Lograr en tiempos, en tiempo adecuado, la preñez, parto y producción lechera de las vacas es fundamental para que el tambo tenga éxito, ¿no? Y justamente, referido a esto y a que los tambos no se le da la importancia necesaria quizás y que se están desapareciendo, ¿cuál es su opinión? Estaban desapareciendo. En los últimos meses, por suerte, hay una reactivación bastante importante. Nosotros lo notamos, el ánimo del productor ha cambiado, ha vuelto a pensar en sus vacas, a invertir. También está mirando con mejores ojos continuar mejorando su genética, la parte de instalaciones y demás. Así que yo creo que vamos a tener unos meses por delante muy diferentes, tanto por clima y por situación económica, a lo que tuvimos en los últimos dos años, por suerte.